El equipo de los granjeros de Monca, los actuales campeones, y el equipo de los arroceros de San Francisco de Manuela. Iniciamos como le vi, el día 2 de septiembre dedicado al presidente de la república, Salina Demos, y se va a inaugurar en Bonao, donde el presidente está terminando la remodelación total de ese estadio, que prácticamente lo han hecho desde el centro. Y vamos a inaugurar ese estadio. Aparte de ese estadio, Juan, de Bonao, ¿los otros estadios estarán impecables para el evento? Bueno, realmente no. Precisamente Puerto Plata no va a este año, porque están terminando el presidente también, que están terminando el estadio. Ah, sí. Y lo cual agradecemos al presidente ese esfuerzo. Tenemos el estadio de Paragallita García de Monca, que está en condiciones, no en condiciones óptimas como quisieramos, pero en condiciones. En La Vega tenemos muchos problemas, mucha dificultad, y el perdomo de San Francisco de Macorí, que es donde estamos jugando la liga de verano, también tienen problemas. Pero aún así nosotros vamos a continuar dentro de nuestra liga, porque entendemos que nuestros jugadores se lo merecen y todos los fanáticos están esperando la liga. Saludos, Juan. ¿Cómo está usted, señor? Saludos, que más lo dice. Bien, bien. Juan, dos preguntas. Hay algunos nombres de jugadores, de esos jugadores que merodean en el Bay Board Invernal Dominicano, que ya estarán participando en este evento. Y el aspecto quizá de gran importancia para cualquier evento, el asunto de la comercialización, el soporte económico que estaría recibiendo este evento. Bueno, en los primeros sí tenemos varios nombres. Los equipos son los encargados de dar los nombres. Yo te puedo decir desde ahora que ya me anuncian San Francisco de Macorí y los arroceros que Raúl Valdez estará lanzando el primer partido por ellos. Y así van a ir anunciando los equipos, sus jugadores, que van a estar en este año. Pero son muchos, son muchos los jugadores que van a estar ahí. Ellos están esperando, ansiosos, que empiece la liga. Los recursos, tenemos problemas, muchos problemas de recursos. Ustedes saben que el año pasado tuvimos un comercializador y nos ofreció unas cosas, no salió, lamentablemente. Eso no se resolvió, Juan. ¿Ah? No se resolvió eso. No, no se resolvió. Finalmente quedamos con mucha deuda los equipos, la misma liga, la federación tuvo que intervenir y ayudar con el pago de las cosas fundamentales del torneo. Porque no nos dieron el dinero. O sea, el dinero que se nos ofreció nunca llegó, ¿verdad? Y eso nos trae mucha dificultad. Y equipos como, por ejemplo, de La Vega, bueno, todos los equipos, han quedado con deudas significativas después de eso. Sí tenemos problemas, pero aún así, pues no nos miranamos. Vamos a seguir para adelante, vamos a ver cómo el gobierno nos ayuda. Juan, ¿y qué está pasando? Que el tema económico ha sido un problema constante últimamente en la Federación Dominicana de Béisbol. Esa palabra de deuda, el escaseamiento de recursos, lo vimos recientemente con la participación de los niños en el U12. Y mira ahora lo que dice, consiguiente a la Liga de Verano, ¿qué pasa en ese aspecto en la federación? No es que en la federación no tenemos deuda, la federación no tiene deuda, la federación no tiene problemas con... Son dos cosas distintas. Estamos hablando de la Liga de Verano, por eso quise expresar a ustedes que nosotros, como presidentes de la federación, somos presidentes a dos, pero la Liga de Verano es totalmente independiente a la Federación Dominicana. No tiene nada que ver con la federación Dominicana. Y con relación a los niños, no, nosotros tampoco tenemos problemas. Los niños, nosotros decidimos ir al campeonato mundial con la claridad, la salvedad de que los recursos teníamos que buscarlos entre todos. Y gracias a Dios conseguimos por primera vez juntar con los entrenadores independientes, los padres, los jugadores de la Liga y la federación, puso una gran parte de los recursos provenientes del Clásico Mundial de Verano. Esta es la situación. Ok, me alegra saber que no hay deuda. Ahora, lo que se da a entender fuera de, es como que sí lo hay, porque inclusive hoy salió un artículo en el periódico El Día, que lo escribió Juan Mercado, diciendo que peloteros tomarán como riendas para costear esas actividades de los niños. Entonces, me alegra saber que no hay deuda, pero lo que se entiende fuera de que sí hay problemas económicos, que hay que recurrir a eso, a que peloteros tengan que sumarse a apoyar, tiques aéreo y demás. Mira, yo no tengo, ¿cómo se llama? No puedo de ninguna manera hablar por otro, ¿no entiendes? Cada quien tiene su criterio de cómo enfoca una situación, cómo ve la situación. Nosotros en la Federación Dominicana de Beigol le estamos hablando claro a la gente. Nosotros hicimos una nota que está clara, está ahí. Nosotros no andamos buscando controversia con nadie, no andamos hablando de cosas mayas. Nosotros saludamos a todos los que nos quieran ayudar y le estamos pidiendo que lo sigamos haciendo. Vamos a hacerlo entre todos. Pero no es un asunto de echarle la culpa a nadie, de estar atrás de buscar algo culpado. Nosotros lo que andamos es trabajando, buscando la manera de que las cosas se digan. Juan, yo sé que Pedro siempre quiere la última, Pedro Briseño, pero yo tengo la antepenúltima. Háblame, Juan, sobre, dale un par de nombres, un nombre a nosotros, de eso que tú dices, de que estarán esos equipos, oye tu programa, tú estás reportando ya. La Liga Verano. Dale el segundo a Pedro, que siempre quiera la última. Wilín, por ejemplo, sí, el Baitar. Yo tengo y son ellos los que lo van a ir dando. Sería bueno, ya que ustedes están en eso, que llamen a los presidentes de los equipos. Es importante que vayan haciendo programas con cada uno de los presidentes de los equipos para que ellos sean, tú sabes, lo que den. Los voceros, está bien, tienes razón. Sí, y así no se ve tan bien que es la federación que esté en eso. No, no, la federación lo que hace es que ayuda. Pero esa liga es totalmente independiente de la federación. Pedro quiere la última. No, yo quiero la última, de verdad. Yo necesité la última. Mire, Juan, en la antepenúltima intervención que tuvo el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Viterio Mejía, cuando eso usted se encontraba en Miami, él dijo aquí que a su regreso se iban a reunir para ir amarrando todo con relación a la Liga de Verano para posterior año. ¿Se produjo esa reunión? ¿Tiene fecha? ¿No se ha producido? ¿Han conversado? Sí, sí, nosotros hablamos ya ayer, estuvimos hablando, nos vamos a juntar, estamos en eso. Es a una voluntad. La idea es a una voluntad de Puerto Lampano. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que juntarnos por el bien del deporte y de los aficionados de la República Dominicana. Bien, gracias Juan, por siempre estar dispuesto a hablar con Diamante Deportivo. Gracias a usted, un abrazo siempre. Gracias.